¿Qué tal amigos? Les habla Carlos Donald, el hombre de las mil voces, triunfador del programa Parodiando. Y quiero invitarlos a que nos acompañen este día viernes 9 de marzo a las 4 de la tarde en Cocos Locos de Sistán, Zapopo, Anjalisco, al lado de Charlie Wazowski. Que te quise mucho no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimientos diste a mi vida Ese cruel desprecio no lo he de olvidar Aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Yo por confiado donde fui acá Muchas gracias, allá los espero Show totalmente gratuito Y pues con mucha diversión Con chistes, imitaciones, un rato de buen humor Y pues ahí estamos dispuestos a todas las preguntas que nos hagan también Y pues dando autógrafos y reglando discos Hasta la próxima Allá los espero